Debido a la amplia cantidad de comentarios que nos dejaron en nuestra reacción al desfile militar chileno primera parte, el día de hoy veremos una segunda parte de ese hermoso desfile militar. Y así reaccionamos. Hola, hola. Y antes de comenzar el video, quiero invitarte a que te suscribas, actives la campanita de notificación para que YouTube te avise cada vez que nosotros subamos nuevos videos. También te invito a que nos vayas a seguir por Instagram para que puedas hablar con nosotros y manda la recomendación más directa. Así que bueno, nos vemos con el video. Vamos a ver, señores. Parque O'Higgins, ¿no? ¿Qué? Este lugar que se llama el Parque O'Higgins. Es un general, creo. Algo así nos habían dejado en los comentarios. Pero sí una esplanada súper grande, muy bonita. Parque O'Higgins. Es un general, creo. 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 ¡Belleza! ¡Cómo se mueve! ¡Cuánta coordinación! ¿Sí ves? ¡Qué belleza! Me gusta cómo tocan el redoblante, la verdad. Es genial, esa manera tan... ¡Ay! Salía mucho, señores. Esa manera tan fresca, tan elegante y tan sincronizada de tocar. Ahí esta es otra escuela, ¿no? Pero no sé cómo se llama esta área. ¿Cómo otra escuela? ¿Esto que vienen aquí son otra? O sea, miren, los comentarios nos dejaron mucho que lo primero que nosotros vimos son solamente escuelas o academias, nada más. O sea, no es que estos son los duros duros. No, sí, yo sé igual a qué te refieres otra escuela, que la que ya pasó primero ya era una y estos son otras. Claro, es que estos que vemos ahorita van después, recién entraban. O no sé si este quedó a la mitad del video anterior. No recuerdo. Pero este sí es nuevo, nuevo, recién viene. Inicia su presentación, escuela de aviación, capitán, Daniel Ábalos Prado. ¡Ah, de aviación son ellos! ¡Ah, de aviación son ellos! ¡Qué belleza! ¡Cuánta elegancia, señores! ¡Qué belleza! ¡Cuánta elegancia, señores! ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! ... y en la ruta de consolidar nuestra presencia en el espacio. Palón aéreo terrestre de la Fuerza Aérea al mando del Comandante General de la Fuerza Aérea de Santiago de Garraé. No, no es así. La Fuerza Aérea de la Carpe está conformada por la Escuela de Dirección Capitán Manuel Sáenz. No han pasado alguien por el medio. Hasta donde yo tengo entendido, señores, no sé, por todos los comentarios que viven, porque yo sí me puse a leer muchos comentarios que fueron muchos hechos en el video. Nos comentaban que hay una parte que se llama encajonamiento, que es la parte en que viene el escuadrón, se posiciona en cierto lugar. Pues si casi todos se van hacia la izquierda, ¿no? Se van hacia la izquierda, arman en forma de una fila amplia, que es como un corte de honor, y de ahí viene a desfilar. Entonces ellos parecerían por lo... Es que lo que pasa es que ese lugar es tan amplio que parecería que ya se van de largo, ¿no? Pero aún así tomaron un rumbo hacia allá, y ellos para despedirse siempre tienen que ir casi al frente del... ¿cómo se llama eso? La tarima. De la tarima de honor, sí, donde están las máximas autoridades. Entonces sí, lo que pasa es que este lugar es tan grande, pero yo también pensaba que se iban porque los veo que siguen y siguen y siguen y siguen. Ajá. La Escuela de Especialidades, Sargento I, Adolfo, Nadir Rojas. Medios aéreos de diferentes unidades prácticas de la institución. Un batallón de fusileros. Una escuadrilla de evacuación crítica de pacientes COVID-19, acompañados por personal y medios del Servicio de Atención Médica de Urgencia, y un batallón formado por arquillero santiago, comandos de aviación e infante de aviación. Desde el norte, con esta divisional humo de color, se aproxima la escuadrilla de alta acrobacia de alcohol y sus aviones GAMBER GV-1, quienes son verdaderos embajadores de la institución en Chile y en el extranjero. Comunicación aérea que por segunda vez hace su presentación, en la elipse del Parque O'Higgins, con motivo de la gran parada, en el caso de un antiguo, pasa al mando de su líder, el capitán de la grada, Cristóbal Contreras Pazual. ¡Uh! ¡Qué belleza! ¡Chévere! ¡Pasaron, señores! La próxima de la licea del Parque O'Higgins, una formación de aviones de instrucción básica de 35 millones, pertenecientes a la escuela de aviación Capitán Manuel Ábalos Prado, comunicado por la empresa nacional atláutica INAEL, al mando de su líder, comandante de grupo, Juan Orellana Soto Ayurano. ¡Wow! Inicia su presentación, la escuela de aviación Capitán Manuel Ábalos Prado, que fue fundada el 11 de febrero de 1913, con el nombre de Escuela Aeronáutica Militar. Su primer director fue el Capitán Manuel Ábalos Prado, piloto aviador e instructor, quien se distinguió por su gran conocimiento en el arco de vuelos, aporte al desarrollo de la aviación nacional, y en especial, para haber realizado un día 7 de marzo de 1913, el primer vuelo militar en Chile. Brino honores a su excelencia, el Presidente de la República, la escuela de aviación Capitán Manuel Ábalos Prado, al mando de su director, coronel de aviación, Milton Zablar Rus, junto a su plana mayor, al darte de combate. Las mujeres y hombres que destinan a ustedes son los futuros oficiales de la Fuerza Aérea de Chile, quienes como dignos herederos de los precursores de la aviación nacional de las raíces de nuestra historia, liderarán en los próximos años los testigos de la revolución. ¡Otro anuncio, señores! No puede ser posible. Quienes se forman en sus filas poseen una asentrada vocación de servicio a través de un proyecto educativo reconocido a nivel nacional, en base al desarrollo tecnológico y profesional, como también de derechos humanos, que permitan enfrentar los desafíos del futuro oficial a la Fuerza Aérea, hablando con esto, en área valórica institucional. Su representatividad o la reformulidad está reconocida por las virtudes criminales y los valores institucionales. ¡Honor! ¡Guau! ¡Es bastante! Un movimiento del deber y excelencia en el servicio. Y ese hombre, bien elegido, realmente la misión de servicio a la patria, iniciada con la formación que entrega la historia de nuestro país, para el entrenamiento continuo del proceso educativo en este instituto, existe una certificación mediante un sistema de aseguramiento de la calidad que comprende varios mecanismos para alcanzar los estándares efectivos por la Comisión Nacional de Acreditación, dentro de los cuales destacan los procesos de admisión y selección de cadenas, el plan de desarrollo estratégico, la evaluación docente, el seguimiento y satisfacción de egresados, además del proceso de auto-evaluación y acreditación. Una sólida preparación militar, académica, física, valórica y moral son los cimientos que reciben los oficiales del mañana. Las herramientas les permitirán desempeñarse con éxito en los escalafones del piloto de guerra, ingeniería aeronauta, defensa antiaérea, telecomunicaciones e informática y administración. ¡Uh! Todo eso. Durante toda su carrera profesional, la institución brinda a los oficiales amplias posibilidades de especialización mediante procesos de instrucción y perfeccionamiento continuo en Chile y en el extranjero, alcanzando altos niveles de competencia para enfrentar las experiencias del presente y del futuro. Ya se va, creo. ¡Qué bien, señores! El paso por sus aulas brinda al futuro oficial la impronta que llevará a lo largo de su carrera de aviador militar ¡Uy! Ellos marchan diferente. ¡Guau! ...del Instituto Compos Zul, control de sí mismo. Es en este instituto donde se comienzan a cimentar los valores fundamentales del aviador militar. Honor, lealtad, cumplimiento del deber y excelencia en el servicio. Principios que permitirán a estos futuros oficiales crecer el mando con sabiduría, rectitud y justicia en una institución que acoge a toda la juventud chilena con protección de servicio y entrega a la paz. ¡Qué bien, señores! Especializan en muchas cosas, ¿no? Claro, pues hay quienes dicen no, solamente van a hacer el servicio pues ya para recibir un apoyo y para convertirse en pilotos o alguna cosa porque este es aviación. No, aplalen mucho. Finaliza su presentación en la escuela de aviación Capitán Manuel Ábalos Prado. Ahí viene otra. A los zonas de su tradicional marcha parada de los grandes hombres inicia su gallarda presentación la escuela de carabineros de Chile del general Carlos Ibáñez del Campo. Carabineros, dice. Escuela de carabineros. La escuela de carabineros de Chile próxima a cumplir 114 años de existencia como plantel de educación superior tiene como misión entregar a los futuros oficiales una formación integral y profesional con enfoque de mejoramiento continuo y especial énfasis en el discernimiento ético. Principios y valores que sustentan el respeto irrestricto a los derechos humanos. Uno de los seños fundamentales es el actual proceso de modernización y reforma institucional en sintonía con el plan estratégico de desarrollo carabinero del centenario en el cual las personas y la protección de sus derechos están en el centro de nuestra labor. El actuar de estos oficiales está orientado a satisfacer las necesidades de seguridad de las personas lo que demandará servicios policiales con elevados niveles de eficacia y eficiencia junto con el necesario liderazgo de los mandos y la coordinación con las autoridades locales organizaciones comunitarias y las personas todos factores relevantes para el cumplimiento de nuestra misión fortaleciendo una convicción profesional y elocuente hacia las crecientes y exigentes demandas de la comunidad según las orientaciones de gestión definidas por la máxima autoridad institucional y prioritaria para cada integrante de nuestras filas estos futuros oficiales son formados para ser los carabineros de todos porque trabajarán con y para la comunidad serán colaboradores activos en la modernización y reforma institucional y estarán a la altura de lo que Chile necesita y espera de sus carabineros porque los cambios son una oportunidad para conectarnos con la ciudadanía creciendo como una institución ¿carabineros? ¿por qué carabineros? ¿no dirás ¿por qué carabineros? ¿por qué carabineros? porque no han te dijo policía ¿qué se dijo él? que no entiendo que es carabineros señores tengo esa duda déjenme ver si nos han dejado en los comentarios que son carabineros a ver a ver policía ah miren señores por eso es que nos gusta que ustedes den los comentarios abajo porque aquí nos responden dicen les faltó mostrar la presentación de la fuerza aérea y los carabineros son policía abajo dice orden y patria un carabinero es un militar más apto para defender la patria militar dice pero bueno arriba dice policía ¿no? porque yo hasta donde yo los militares y los policías son como que diferentes ¿no? o sea los policías en la calle te cuidan pero los pues los militares ya defienden fronteras tienen que ver con la aviación y muchas cosas más que los policías pues no ¿no? sí entonces más ponen orden en la sociedad y partos y atender ponen orden en la sociedad y partos atender partos si la ocasión los requiere wow de verdad ay no yo leía entender patos pero dice patos claro son veterinarios así claro wow señores esta es verdad esta esta bueno en serio esta bueno que nos expliquen porque yo no iba a saber que era que eran carabineros ¿no? pero que bueno que bueno que bueno y ahora ya sabemos ya ya sabemos tenía esa duda me iba a quedar con esa duda después así que no señores da mejor gusto ahí estaba la respuesta son nuestra esencia serán profesionales de la seguridad y servidores públicos permanentes con una legitimidad que profundice los lazos de confianza y la valoración ciudadana permanente estarán siempre unidos nunca bajarán sus brazos en una cohesión que alberga historia principios y futuro nuestra escuela de carabineros fundada el 19 de diciembre de 1908 se encuentra certificada ante la comisión nacional de acreditación en las áreas de gestión institucional y docencia de pregrado y desde su primer curso aspirantes oficiales ha formado a más de un centenar de promociones que destacan por su vocación de servicio público de esta manera complementa su historia centenaria con las actuales necesidades de la sociedad chilena a la que ofrece generaciones cada vez mejor preparadas con nuevas competencias y con apoyo de modernas herramientas tecnológicas para enfrentar los nuevos desafíos a la que ofrece allá son carabineros no acá solamente son policías nada más así se les llama o sea claro que a veces le dicen las cosas pero los patos acá le dicen pacos chapas y demás pero se le misurri cosas así hay mucha gente alrededor ¿verdad? claro es un evento único en el año de O'Higgins el estandarte de la escuela de carabineros del general Carlos Ibáñez del Campo rinde honores una sección de aspirantes oficiales que representan a diversas policías de América como parte del programa de cooperación internacional del gobierno de Chile estos jóvenes cuyas instituciones han confiado su formación a carabineros de Chile provienen de Costa Rica de Ecuador de El Salvador Panamá Paraguay y República Dominicana estos jóvenes aspirantes becarios provenientes de países hermanos como aquellos que desde el año 1961 se han formado en nuestras aulas aspiran a servir a su país con entrega por el servicio público la convicción de nuestra doctrina y llevando a otros confines el lema orden y patria ¡ah! ¡qué bien! de Ecuador también van para allá dejados ¿no? en nuestro país y en el mundo la mujer ha realizado una valiosa contribución en carabineros gracias a sus cualidades capacidades y elevado compromiso se ha incorporado de manera exitosa en todas las actividades son pintadas los labios rojos si y si yo no me quiero pintar los labios es el libro es una obligación pintarse los labios rojos yo creen que nada es ser obligación sumar a integrantes femeninas con cerca de mil egresadas estas jóvenes mil de pronto se convertirán en oficiales de carabineros representan a quienes son madre esposa hija hermana y amiga que bien fieles y genuinas representantes de la mujer chilena claro que si claro que si no 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 creo que sea obligación ni quizás de pronto si hay personas que si querrán hacerlo pero creo que creo que parte de todo el atuendo si debe ser sea el uniforme pero creo que pintar los labios no creo que sea como que obligatorio no es que yo lo estoy diciendo para el desfile yo no lo estoy diciendo para yo también yo también lo estoy diciendo para el desfile su mamá rinde homenaje al ejército de chile con quienes de norte a sur en el último tiempo hemos trabajado de manera conjunta e integrada en beneficio de la comunidad adaptándonos a las nuevas y cambiantes necesidades de la sociedad chilena aquí vienen bien separaditos por eso es como que se hace demasiado largo el desfile tienen como un espacio bastante grande es que o sea yo creo que también tiene su particularidad también está dividido claro o sea en lo personal en lo personal me gusta y tiene su este desfile tiene su particularidad es muy diferente algunos vamos a tomar referencia un poco de ecuador por ejemplo aquí cuando se hace un desfile por lo regular tú vas a ver que van dos o tres máximo cuatro cuatro filas y esas cuatro filas van así atrás muchísimas o sea son cuatro hileras o cuatro columnas se podría decir y van así y ellos quizás claro uno puede decir uy dejan muchísimo espacio claro pero la diferencia es que este sector el parque O'Higgins en realidad es tan amplio es tan ancho que te da el espacio para poder poner el corte y poder por ejemplo si contamos ahí cuántos hay en fila o en hilera sería en fila en hilera este nosotros podríamos ver que casi hay como veinte si ahora si en vez de los veinte solamente ponemos a cuatro o ponemos a seis estamos hablando de que irían cuatro o sea sacarían cuatro de los lados solamente para uno cuatro y cuatro o sea en vez de venir tres irían casi doce entonces el espacio que no está ocupado ya se llenaría y ya veríamos seguido 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 muchísimo pero creo que pues cada país tiene su particularidad y su manera diferente en este caso Chile claro que también podría poner un pelotón grandísimo pero lo que pasa es que le dan más espacio para poner tres hileras o cuatro hileras máximo y de ahí se deja el espacio para que avance cada pelotón y tú estés con tu visión entera porque también a veces cuando van bastante y uno ve que al final por ejemplo vienen unos caballos y al comienzo la gente va caminando todos queremos ver es el final y no le paramos bola a lo del comienzo en este caso se da el espacio para que se dé el realce a cada grupo que va pasando y todos enfocan la mirada en ellos y no hay nada que los distraiga porque los otros vienen súper atrás que la gente pues va enfocado en ellos entonces yo creo que aquí hay como una coordinación y una disciplina muy bonita que me gusta mucho que esto no hace que los demás desfiles de otros países sean malos sino que cada uno tenga ese toque particular en su desfile o sea ellos lo enfocan así ¿no? y yo lo veo pues súper bonito en realidad y pues ¿qué te puedo decir? me gusta mucho que la bandera nacional han entregado su vida al servicio de todos los habitantes de nuestro país de ahí a allá hay casi como unos 30 metros casi de diferencia mira allí vienen los otros pero ese ya creo que es otra ¿no? ellos están parados por ejemplo sí sí están parados no vienen avanzando a ellos les está dando espacio a que los otros todavía vengan y salgan y cierren ya ¡Gracias! a los fines de la marcha saliendo de la ciudad inicia su presentación la escuela de investigaciones policiales presidente Arturo Alessandro y Palma investigaciones policiales somos una institución de educación superior perteneciente a la PDI encargada de formar investigadores policiales integrales en los ámbitos académico operativo y valórico para desarrollar capacidades que contribuyen al sistema de seguridad y justicia nacional de acuerdo a la constitución política del estado y las leyes de la república aportando de esta forma al progreso de la nación marchan diferentes yo pensaba que el señor adelante nomás en la formación de investigadores policiales a través de un proyecto educativo que garantice una formación integral y de calidad y que responda a la sociedad con detectivos informados con sólidos principios valóricos y respeto a los derechos humanos rindo honores a su excelencia el presidente de la república don Gabriel Boric Font y a las principales autoridades del país el director de la escuela de investigaciones policiales prefecto don Juan Pablo Machunta Palazos y acompaña la subdirectora de esta casa de estudios su prefecta Catherine Ridilo Molina pasa frente a las autoridades el estandarte de la escuela de investigaciones policiales presidente Arturo Alessandro Ipanaca nuestra institución de educación superior fue creada el 15 de noviembre de 1933 siendo su primer director don Alberto Benítez Sangüez la escuela pediatra certificada ante la comisión nacional de acreditación de nivel avanzado las áreas de gestión institucional docencia de pregrado vinculación con el medio así mismo en otra casa de estudios ha iniciado una sólida política bilingüe impulsada por el director general de la PDI que incidera evidentemente en tener una policía bilingüe al servicio de una comunidad más globalizada rinde el honor es una sección de alumnos pecarios de las humanas repúblicas de Ecuador El Salvador Honduras México y Panamá ¿Cómo dijo Alberto? rinde el honor es una sección de alumnos pecarios de una comunidad más globalizada rinde el honor es una sección de alumnos pecarios de las humanas repúblicas de Ecuador El Salvador ah también becarios y Panamá que bien paso frente a la tribuna de la tribuna de honor las futuras oficiales investigadoras encabezada por la jefa del departamento de instrucción escuela su prefecta Catherine González Palma desde sus primeros cursos la escuela de investigaciones ha incorporado a la mujer con justa equidad en el trabajo policial reafirmando el legado de las primeras agentes de la sección seguridad de la policía fiscal de Santiago en 1896 las mujeres tienen un ingreso significativo en el proceso de admisión de la escuela de investigaciones policiales es así como en la última década su admisión ha representado un notable incremento alcanzando prácticamente los cuatro últimos periodos procesos la mitad de los votulantes aceptados que bien ellos van marchando y van haciendo su manera de caminar el resto del tiempo pero frente a la a las dignidades se paran si vamos a entrar profesional de investigadores policiales utilizados de la escuela formadora de detectives impregnados del honor disciplina y lealtad anualmente la selección en un proceso informado y transparente se realiza a través del sitio web www.escuelapdi.cl este año para el ingreso 2023 se inscribieron el equivalente a 30 jóvenes hombres y mujeres por cada grupo disponible esta es la presentación de nuestros aspirantes a detectives de la escuela de investigaciones policiales en la gran parada militar 2022 en honor a las glorias del ejército los futuros detectives que han tenido el privilegio de participar en este acto patrio ellos y ellas demuestran su compromiso con Chile preparándose en nuestra misión fundamental la investigación profesional de los delitos estos aspirantes oficial policial de la PDI son la mejor evidencia que pueden tener nuestros compatriotas sobre el profesionalismo servicio público ético respeto a los derechos humanos al momento de investigar un delito impregnados en la máxima detectives en búsqueda de la verdad inspirados en la máxima detectives en búsqueda de la verdad wow ellos son como que muy relevantes ¿no? que bien señores ellos marchan diferentes y otros que marchan como más rectitos ¿no? como ellos ellos se los ven más rectos los otros se los ven más elegantes más sueltos pero pero con un paso marcadito ajá ajá ellos le hicieron el corte de honor también a la escuela de investigación ¿no? sí creo que es una sola ¿sera? ah los carabineros sí con poli poli 20 horas los futuros oficiales de carabineros de Chile exhiben nuestro compromiso con la patria que tanto amamos reflejado en el profesionalismo entrega y sacrificio permanente en beneficio de la comunidad los jóvenes que hoy desfinan han aceptado el llamado de carabineros para velar con la paz y seguridad de nuestra sociedad con un fuerte énfasis en el respeto de los derechos humanos y en sintonía con los conceptos del actual proceso de reforma y modernización institucional la escuela de carabineros de Chile del general Carlos Ibáñez del campo termina su presentación en la gran parada militar 2022 con la retirada de las bancas de guerra instrumental guau señores que puedo decir a mi en lo personal me encantó y lo más impresionante bueno lo más impresionante porque esto es impresionante que apenas vamos por la hora 34 y este desfile dura 3 horas con 17 o sea apenas estamos en la mitad señor estamos en pañales todavía recién vamos calentando motores y pues van pocas escuelas no sabía lo de los carabineros la verdad me quedé muy impresionado aparte eso creo que se le da mucha apertura a las mujeres en este caso lo cual es muy bueno porque terminan siendo asistentes y pues la verdad es que las marchas son impecables en lo personal me gusta mucho no me la paso todo el video diciendo de pronto wow 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 porque de pronto usted va a decir muchacho entonces sorprende pero es que a mí me gusta porque aquí en mi país se marcha de una manera diferente o sea las marchas casi no siempre son así bueno porque pues aquí en el lugar donde nosotros vivimos casi no se presentan academias navales y demás lugares así porque estamos en un sector se podría decir que campo no o sea es un sector rural pero es campo pero en cambio allá pues claro es una esplanada enorme en realidad súper grande se ve que hay una multitud tremenda por los alrededores y pues creo yo que como esto se debe hacer no si será en Santiago de Chile no lo sé si será en Santiago pero en realidad todas las dignidades que hay ahí más toda la gente que hay alrededor esas aglomeraciones tremendas y esa cantidad masiva de personas que están rindiendo honor y desfilando en este día que es tan importante representativo cívico e histórico para Chile pues lo que decía yo en antes es una sola vez en el año que se lleva a cabo este desfile entonces pues yo pienso honestamente que ellos lo hacen de la mejor manera le ponen todo el corazón esa manera de marchar esa manera de girar esa manera como entran me gusta mucho como tocan los redoblantes creo que ya lo dijimos en la ocasión pasada en los videos pasados ese toque como le hacen para tocar los redoblantes desgracias de verdad a todos porque nos dejaron nos despejaron muchísimas dudas que nosotros teníamos ustedes se encargaron de hacernos comprender o de hacernos ver muchas cosas que nosotros no le habíamos pues tomado mucha atención por ejemplo aquí alguien nos dijo el casco de desfile en la escuela militar es el tipo Tike Laue casco de origen prusiano y usado por el ejército imperial alemán hasta la primera guerra mundial o sea cuando nosotros preguntamos y este casco como se llama y entonces pues bueno está súper bueno porque aquí ese estilo y colores del uniforme es una réplica del que usaba el regimiento de granaderos imperiales alemán con leves modificaciones usan un fusil de presentación modelo alemán Mauser 1935 y portan la espada una réplica en madera y cuero de una mochila de campaña uff señores que belleza conservan la doctrina disciplina forma de desfilar y marchas militares alemanas y austriacas entonces por eso es que a nosotros se nos hace tan particular tan peculiar porque no sabemos de dónde viene pero sí podríamos decir a rajatabla y con certeza de que así no se desfila en nuestro pequeño país se desfila de una manera completamente diferente y pues claro porque está influenciado por las marchas militares alemanas y austriacas también nos hablaban mucho de que Francia ¿verdad? tenían un ¿cómo se podría decir? que tienen como que mucha influencia también de ellos entonces pues aquí les ponen que está muy bien explicado extraordinaria tu reseña respuesta muy ajustada etcétera etcétera entonces pues en realidad sí sí muchas gracias por habernos dicho por habernos explicado todo eso nos explicaron acerca del casco cruciano y de muchas otras cosas que pues nosotros no sabíamos entonces en lo personal a mí me gustó mucho de verdad me quedé sorprendido porque en ese desfile marchan personas de México becados becados de México República Dominicana Colombia Perú Ecuador y de seguro otros lugares más pero creo que enfocan o mencionan algunos de una escuela a otros de otra escuela a otros de otra academia y por ende pues claro no los mencionan a todos dentro del mismo pelotón se puede decir si es que le podemos llamar pelotón ¿no? pero en lo personal a mí me encanta la verdad el desfile de Chile es muy diferente al desfile de México es muy diferente al desfile de Ecuador en lo personal me gusta mucho porque nosotros ya vimos los desfiles ¿no? sí los desfiles de diferentes países y el desfile colombiano también es impresionante el desfile de Perú también es muy bonito y pues yo honestamente veo en el desfile de Chile mucha disciplina veo mucho eso mucha coordinación los veo muy bien coordinaditos es como que yo estoy seguro que si a ellos les pusieran una venda en los ojos ellos ya sabrían por dónde ir ya sabrían en qué momento girar ya sabrían en qué momento tocar en qué momento no en qué momento marcharse y todo solamente con el oído sí porque pues están muy bien muy bien capacitados han practicado mucho y pues claro es un momento histórico en la vida de ellos y es un momento que creo que lo quieren vivir al máximo rigor a lo que más da porque pues no solamente que quedas grabado en todos los canales de televisión sino que a ti te queda la experiencia aunque nadie te haya grabado y que tú formaste parte del desfile la parada militar 2022 de Chile creo que este es el desfile más grande creo que como en México se hacen el Zócalo creo que el Zócalo o la avenida de la Reforma que es emblemática para México creo que aquí es el Parque O'Higgins ahí se reúnen creo que las máximas autoridades creo que está el presidente ahí y están demás personas que forman parte pues de la Fuerza Armada de Chile y entonces pues mire imagínate el título día de las glorias del ejército de Chile o sea todas esas personas que nos ponían por partes mientras ellos estaban marchando y todo creo que son personajes emblemáticos históricos ahí sí viste la cantidad de medallas que tienen o sea son personas a otro nivel claro entonces yo creo que ellos dan su mejor esfuerzo por marchar ante esos personajes que de pronto son como líderes y son como un ejemplo a seguir de parte de esta nueva generación entonces a mí me gustó el video la verdad y todavía falta o sea todavía falta gracias por recomendarnos disculpenos también por habernos demorado un poquito en hacer la reacción a una segunda parte de este desfile de Chile ya vamos a hacer la reacción también a la tercera parte porque yo quiero seguir viendo qué pasa me cuentan que más adelante van a aparecer no sé más escuelas más academias y demás y cada una tiene una manera muy peculiar y particular a algunos les parecerá repetitivo pero a mí sí me parece que cada uno tiene un toque diferente y algo diferente entonces pues en lo personal me gustó algo que quieras decir Niki alguna cosa que hayas dicho como que wow una cosa que preguntaste es sobre lo de qué fue si tendrían que ir pintadas de verdad todas claro que yo vi todas casi pintadas con el labio rojo ajá todas claro no lo sé señores si justamente es parte o sea si de verdad de la vestimenta ajá de la vestimenta que todas tienen que pintarse rojo o sea qué pasaría si alguna de las chicas dice pronto yo no me quiero pintar yo les hago esa pregunta si de pronto alguna chica dice no es que a mí no me gusta pintarme yo nunca me he pintado ni para mis 15 o ni para mis cumples ni para salir ni para ninguna fecha que para mí que haya sido importante o algo y pues yo no me quisiera pintar este día qué pasaría o sea es una pequeña pregunta que les dejo ahí porque este no es un canal formal claro que nosotros podríamos decir es que hay que hacerlo y no si no pero aquí estamos para conversar estamos para preguntar para dar nuestro punto de vista ustedes son los expertos ustedes son los que saben entonces una pequeña preguntita por ahí así que no lo van a tomar a mal es con la mejor intención es simplemente una curiosidad de extranjeros que quisiéramos saber algo de su bonito país entonces por eso pues le hacemos y les tenemos esta pregunta porque gracias a Dios la vez pasada que tuvimos un montón de preguntas y de inquietudes todas nos las respondieron así que en esta ocasión sé que no será la excepción así que pues bueno pueden respondernos eso por favor y ahora sí si no sean suscritos por primera vez llegan a nuestro canal y ustedes que son estos muchachos quiero ver más videos de ellos ok de qué manera no se pueden perder nuestros videos ni que les va a decir cómo pueden hacer para que no se pierdan los próximos videos que subimos al canal en la descripción del video van a encontrar nuestras redes sociales ustedes le dan click y les va a llevar directamente a la red social que ustedes elijan allá van a encontrar Facebook e Instagram allá podrán mandar la recomendación muchísimo más directa también podrán compartir unas fotos y videos y si nos dan permiso nosotros lo subimos exactamente señores así que pues no me queda algo más que decirles felicitaciones muy bonito desfile y antes de irse al video por favor déjenos un comentario en la parte de abajo si nos quieren recomendar algún video recomiendennos y también dejen un muy buen me gusta para que si YouTube recomiende nuestros videos a más personas así que ahora sí habiendo dicho todo eso y sin más que decir creo que como nosotros será hasta un próximo video y así reaccionamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!